y hola amigos hoy estoy acá con un amigo vamos a hablar de hoy vamos a hablar de un rapero que ya sabés de quién es estamos hablando de un rapero que hizo películas y son muchos hits y hoy conoció a jesús entregó su vida a jesús seguro que está refundido le va re mal no no le va a re mal tiene su caja bancaria le va muy bien es un hombre exitoso y grabó un tema cristiano como puede ser un tema cristiano como puede ser que ha dejado el gil que ha dejado todo si porque lleva un momento que hay un vacío en su corazón hay un momento que hay un vacío en su corazón una tristeza una depresión aunque uno puede estar allá arriba en el top 5 pero llega un momento que uno le pega la soledad la tristeza el descanso y muchas cosas solo dios puede llenar con el vacío el corazón de cada persona y quiero dejarle para que comenten que opinan de day yankee ya lo vimos ver predicando y ahora lanzó un tema cristiano que es donación dono de corazón donación de corazón donación de corazón el tema cristiano de day yankee ustedes que opinaban que opinan de day yankee que es cristiano que canta canciones para dios le gustan o no le gustan que opinan de eso le gusta o no le gusta y que cristiano que a quien le gustaría que se entregue su vida a dios diga man me gustaría que este que entre en la vida de la música cristiana que se convierta a dios sería muy bueno a quien diga man y acá nos vamos con el sígueme la salvación individual y así lo seguí tenía anemia espiritual se abrió el cielo con poder llegó un donante celestial me dio una sangre especial que me libró de todo mal dijo sígueme la salvación individual y así lo seguí creyendo en mí cuéntame si crees o no si vive dios en mí ninguno va a llevar mi cruz ninguno va a pagar mi luz ninguno en el juicio final me salvará solo jesús el que puso su vida por mí hasta incluso uso su espíritu para liberar a recluso me sacó de las tinieblas viene a buscar su siembra quien está firme en la roca hermano mío nunca tiembla